Buenas noches con María. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh María, Madre tierna y llena de gracia, en este momento de calma al cerrar el día, me postro ante ti con corazón agradecido. Eres la estrella de la noche que guía mis pensamientos y mis sueños. Te doy gracias Virgen María por tu amor maternal y por ser ejemplo de humildad y entrega. Intercede por mí ante tu Hijo Jesús y acompáñame en este tiempo de silencio. Encomiendo a tus manos mis alegrías y logros de hoy, así como mis fracasos y arrepentimientos. Límpiame de toda mancha y concédeme la gracia de aprender y crecer con cada experiencia. María, refugio seguro, te pido por mis seres queridos, mi familia y amigos. Protégeles con tu manto y llénalos con tu amor y consuelo. Que tu intercesión nos guíe siempre hacia el camino de la virtud y el amor. Te suplico, Madre María, por aquellos que sufren, los enfermos y los que están solos. Sé su compañía en la oscuridad y bríndales tu consuelo y esperanza. En esta oración de la noche, confío a tus manos mi descanso y mis sueños. Que tu presencia ilumine mi descanso y me lleve más cerca de Jesús. Gracias Virgen María por ser madre y guía. Que tu amor materno nos envuelva a todos y que al despertar podamos continuar nuestros días con alegría y fe. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia del Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María purísima sin pecado concebida.